En Arauca se llevó a cabo la reunión con el acto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, sobre los programas de desarrollo con enfoque territorial PDE, donde cuatro municipios del departamento de Arauca hacen parte de este programa. Estoy muy contento de haber podido volver a que las reuniones institucionales del plan de desarrollo con enfoque territorial de esta región las podamos hacer acá. Vine acompañado entre los que están presentes y los que están virtuales de más de 50 entidades del orden nacional. Está el gobernador, están los cuatro alcaldes de la subregión. Estamos analizando cómo hemos avanzado en la implementación del PDE y sobre todo haciendo una planeación muy detallada de lo que se va a lograr en el 2021. Los programas de desarrollo con enfoque territorial PDE son tan poderosos porque no se proyectaron en la capital del país, sino en las regiones. Uno de los elementos por los que los PDE son tan poderosos es porque no es una planeación que se haya hecho en Bogotá. Esta no es un invento de la presidencia, no es un invento del DNP, ni siquiera es un invento de la capital del departamento. Fuimos a las comunidades y en los ocho capítulos, en los ocho pilares del PDE le preguntamos directamente a ellos cómo quieren ver su futuro. La otra razón por la que este plan es distinto de todo lo que en el país se ha intentado hasta ahora para estabilizar las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza es que va a hacerse durante tres administraciones presidenciales. Es decir, el presidente Duque está haciendo su cuota, en mi opinión, de altísima compromiso histórico para que tengamos una planeación de largo plazo, pero debe hacerse por el siguiente presidente y uno más. Y ustedes que conocen mucho más la región que yo, vamos a necesitar esos 15 años. Emilio Achila, alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, manifestó que se han avanzado en todos los sentidos los programas. Hemos tenido avances en todos los sentidos. Ahorita repasábamos con los alcaldes, estos son alcaldes que llevan un año. Tiene la ventaja de que como venimos trabajando desde el año pasado, en esta política de hacer las cosas continuadas, los alcaldes ya tienen proyectos aprobados y proyectos en ejecución. Eso nunca había pasado en la historia que un alcalde pueda tener proyectos en ejecución. Si sumáramos los que están aprobados en vías y en energía, posiblemente tenemos alrededor de 120 mil millones de pesos que están aprobados. Son obras que van a realizarse el otro año y no estamos parando ahí. Nosotros tenemos una ventaja en esta región y es que tanto Ecopetrol como Párex están comprometidos con el instrumento de obras por impuestos. Ellos dos tienen ocho proyectos ya andando y muy seguramente para el próximo año vamos a tenerlos aún más comprometidos. El gobierno departamental de Arauca ha insistido que los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón hagan parte de estos programas. La violencia generada por las FARC duró 60 años. Entonces, todo el país terminó siendo afectado. Antes de que llegáramos al gobierno, se seleccionaron cuáles eran los municipios PDET y como quedó previsto en los acuerdos y como quedó previsto en el decreto con fuerza de ley, como está previsto en la ley, la revisión debe hacerse a los cinco años. Entonces, necesitamos poder seguir trabajando y que haya una revisión de si se pueden incluir nuevos municipios en el 2022. Los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET tienen muchos proyectos en estos momentos aprobados y el Congreso de la República aceptó el adelanto de las regalías. Gracias. 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 Gracias.